Música Señora María, imagínese que llegó el kiosco digital. ¿Va para allá también? Claro. Ay, sí. Yo voy a bajar unas imágenes, porque imagínese que ahora sí puedo tener mis imágenes de manualidades ahí. Y no me cobran. Ay, qué maravilla. Y estoy para abrir el correo del SENA. Mejor dicho, ahora sí tenemos información a lo que su merced quiera. Dianita, buenos días. ¿Cómo están? Bien, sí, señora. Sí, señora. ¿Ya listas para eso? Por aquí, sí, señora. Sí, señora. Cumpliditas del deber. Bueno, vamos a pasar al kiosco y de una vez comenzamos y ya vamos. Ah, bueno. Sí, señora. Bueno, sí, señora. Hoy lo que vamos a hacer es que ustedes van a entrar a buscar una página de interés. Por ejemplo, doña Liel, ¿qué quisiera? Ay, Dianita, yo quiero buscar un manilla centelar en Shakiras. Mi nombre es María Camargo. Tengo 61 años cumplidos. Me casé y me fui para Bogotá. Regresé y cuál sería mi sorpresa que colocaron ahora el kiosco. Y volví. Estoy acá en los cursos. Vengo el día jueves de 9 a 12. Sí. Lo que es la internet, lo que es la computadora, es muy bueno. Y yo que no sabía nada de esto. Nada. Porque en esa época, ¿qué? Ni televisión había. Sí, entonces para mí ha sido muy bueno. Y a mí me fascina. Cualquier tiempito que me quede de la casa, yo me vengo para acá. ¿Cómo no? Nosotros salimos aquí, sí. Mi patrona, ella es, mi madre, no la saco de allá. Mis hijos viven en Bogotá. Tengo tres, dos varones, una mujer. Claro que chateo con ellos y con mis amigos. Por ahí cada tercer día están hablando. Y aquí, Dianita, excelente profesora. Esa paciencia que tiene esa mujer, quisiera tenerla yo. Tenemos todos los públicos, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Todos se han ido capacitando en diferentes proyectos. Cuando llegó el kiosco fue una sorpresa para todos. El que llegara a los computadores tan bonitos, portátiles, que acá no hemos tenido. Y la otra que llegó junto a ellos, impresora, fax, no teníamos en el pantano de Vargas. Línea telefónica no teníamos, entonces también es una sorpresa poder hacer llamadas a fijos. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital.